Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a otra edición de Panorama Informativo, miércoles 29 de octubre. Gracias por estar junto a nosotros. Estos son los títulos del día. Evacuar la escuela fue la primera medida que tomaron los bomberos voluntarios al momento de llegar a la escuela normal. Lauman precisó que no se trata de gas común. Inmediatamente despejaron la zona y cortaron la energía eléctrica. En principio se hablaba de pérdida de gas, de una garrafa o de algo, pero bueno, el gas tiene olores más fuertes que son fáciles de diferenciar de otras cosas, ¿no es cierto? Pero en primer lugar hacer la evacuación del establecimiento escolar en su totalidad, cortar la energía eléctrica en primer lugar. No se sabe qué sucedió. Esta sigue siendo la incógnita principal en torno al suceso que se presentó en la escuela normal. La directora detalló cómo los estudiantes comenzaron a sentirse mal, con mucha tos y no podían respirar. Se maneja la hipótesis de gas pimienta o consecuencia de la rotura de un aire acondicionado. O puede ser alguno de los aires acondicionados que cuando se dañan y alguno de los caños emana un gas que puede ser tóxico. O la otra cosa es que algún chico, por gracioso o lo que sea, haya tirado un gas pimienta. Sin avance, la campaña de vacunación nacional que busca alcanzar su población objetivo en Monte Carlo se ve truncada con la imposibilidad de vacunar a los chicos que viven en Paraguay, pero que tienen documentación de nuestro país. Promotores asistieron al puerto para concretar el trabajo, pero no pudieron avanzar. Hasta ahora no se acercó nadie a vacunarle y estamos esperando toda la mañana ahora a ver qué hacemos. Chicos de Paraguay estudian en Monte Carlo. Tan solo en el BOP 94 son al menos 5 los estudiantes del nivel secundario que viven en Paraguay, pero estudian aquí. Tienen la doble nacionalidad. La directora explicó que existen casos donde familias enteras se asentaron en nuestra localidad y los chicos estudian en la institución. Atribuye esta situación al nivel educativo. Hasta ahora siempre tenemos un promedio de 5 chicos. O sea, por ahí algunos ya se han ido de la institución, han egresado y otros están todavía en el sistema. Elección de reina. Este sábado se llevará a cabo en el plazón de la Municipalidad de Puerto Rico la fiesta provincial de los estudiantes y la elección de la reina provincial de los mismos, donde participarán delegaciones estudiantiles de diferentes puntos de la provincia. ¡Gracias!